¡Sabroso! Me voy a desmañar, metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Aunque hace rato estoy sufriendo en esta cola Y aunque en mil gritos doy, nadie me para ¡Hola! ¿Cómo vas a hacer? Me voy a desmañar, metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Creo que está de muda pues desde que arrancamos Y a los sitios que vamos tenemos que hacer cola Me voy a desmañar, metido en esta cola No adelanta un paso desde hace media hora Y esta cola no camina, no camina Tócale corneta La cola no camina Y el carro recalentado y sin gasolina La cola no camina Y la culpa de todo la tiene el celular La cola no camina Porque esa llamada antes te esperabas en la oficina La cola no camina Te atraca, te atraca y no te piden precisamente propina La cola no camina Mira que no te pares en una esquina La cola no camina Tócale corneta La cola no camina Díganlo señor, esta cola no termina, ay mi Dios, ay mi Dios, que calor, y la luz no canta, y esta cola no termina, pero mal que los enabonos son inteligentes, y me quitan la presión de encima, al estilo de los blancos, ven. La misma cara, todo el mundo se le nota, con esta cola ya empieza el desespero, hay mucha gente, hay mucha bulla, a concretar en la ventana tengo treinta buhoneros. Yo me quiero sentar, yo me quiero acostar, y lo que tengo en la barriga es el burrito, por lo de estar, esta cola a mi me carga loco, estoy quieto, lo guardo palo en coco. Esta cola no camina como quiero yo, agarro mi vacuna y así de aquí me voy. Aparte de eso, soportamos limpiadores de parabrisas, pedilones, payasas y malabaristas. Esta cola no camina como quiero yo, agarro mi vacuna y así de aquí me voy. Si esta cola no termina, yo mucho lo siento, dejo mi carro parado y arranco corriendo. Señores, tomemos conciencia. Gracias.